Sí, mirá, lo que te puedo contar es los trabajos que nos toca realizar desde ambiente en lo que es el plan de revitalización del centro. Nosotros, básicamente, vamos a estar trabajando en dos aspectos. Uno es en lo que son las plantaciones de los árboles. Ya es algo que, bueno, ya tenemos cerrado la compra de los árboles y, bueno, está llegando en estos días, así que a partir de la semana que viene ya vamos a estar realizando la plantación. En, digamos, a medida que se vayan terminando las obras de las diferentes esquinas. A medida que se vayan sacando los cercos, nosotros vamos a empezar a plantar. Ahí lo que nos pasa es que tenemos un problema biológico, por decirlo, que, digamos, no es la mejor época para realizar la plantación ahora. Entonces, lo que tenemos contemplado es realizar algunas plantaciones, más o menos de 10, 15 árboles en esta etapa y después el resto de las plantaciones, realizarlas en la época adecuada, que es cuando empiece la temporada de otoño, más o menos, en el mes de mayo o por ahí. Bueno, y después otro aspecto es el tema de los maceteros. Entonces, está previsto poner aproximadamente 200 maceteros en, digamos, en estas diferentes esquinas. Algunos ya están a la vista. Algunos están a la vista, que, bueno, es una cuestión de coordinación con la empresa. Yo le pedí ahora que o que los retiren o que lo hagamos de manera coordinada, porque lo que no queremos es que esos maceteros se terminen convirtiendo en cestos de residuos. Entonces, bueno, la idea ahora es coordinar el trabajo y a medida que se vayan poniendo estos maceteros, nosotros ir poniendo las diferentes plantas. Hay algunos maceteros que van a tener flores, que son flores anuales, que todos los años vamos a ir y reemplazarlas y poder tener esa variación, digamos, de un año al otro poder cambiarlas. Hay otros maceteros que van a tener rosales y hay otros maceteros que van a tener arbustos, que van a tener, bueno, una forma, digamos, que la vamos a ir trabajando nosotros a partir de podas y diferentes trabajos que hagamos. Y después hay otra parte que vamos a... Bueno, todas esas plantas son plantas que vamos a sacar del vivero municipal, pero después otros maceteros, bueno, por la gran cantidad que vamos a tener, vamos a estar adquiriendo también algunas plantas en los viveros locales que, bueno, que tienen otras características para que, bueno, los maceteros tengamos mucha variedad de las plantas que podamos poner.